Música Los apartamentos Mar de Azar se encuentran en una zona residencial de oro pesa del mar, a 3 kilómetros del centro de la ciudad, y ofrecen piscinas compartidas al aire libre y alojamientos con aire acondicionado. Los alojamientos están repartidos en diferentes direcciones del complejo de apartamentos. Todos tienen terraza amueblada, pero algunos incluyen vistas a la ciudad o vistas laterales al mar. Los apartamentos disponen de zona de estar con televisión y sofá. Además, cuentan con cocina, privada, con horno, lavadora y lavavajillas. Hay baño con bañera o ducha y se proporcionan las toallas y la ropa de cama. A unos 5 minutos a pie de los apartamentos Mar de Azar hay un supermercado. El establecimiento queda a 3 kilómetros de la estación de tren de oro pesa del mar y a 12 minutos a pie de varios sitios para comer y locales de ocio. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Precios de oferta ingresar a hoteles en tv.com